No solo es bella, es más que hermosa Aún la tengo grabada, es que colman mis ganas con besos de un amor feliz Y así la quise, yo así la amaba Una risa, un gesto, la salte, un te quiero, un amor que fue entero Vida pasajera Y a pesar de todo, por placeres, lujos y buenos modos Te vi partir Se pierde mi alma cuando tú te alejas en ángeles brazos de mí Eres un cuento de hadas, el que a veces termina mal Mejor me guardo una bala Porque puede ser fatal Mira, tengo una ola joroa Que es mortal Pa' otra Mejor me guardo una bala Y ahora te sientes mal Eres la bala perdida La que haces a un gran querida Y no la puedes curar No, no, no Para que me digan eso No, 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 no Mira cómo ha cambiado Yo te di Me pone vuelto una bala Eh, eh Pa' que la tireo Y ahora qué Y ahora qué Y ahora qué Que tu cuento se acabó Y ahora qué Ya no hay más nada Mira Y ahora qué Ya se acabó Y se terminó Y ahora qué Y ahora qué Pa' que la tireo Y ahora Aún la tengo guardada Y ahora Por eso aléjate Y ahora No te equivoques con eso Y ahora Y ahora Con qué derecho Y ahora Me la vienes a seguir Dale canto Y ahora Ahora sé Que no estás No estás Por eso Y ahora qué Te sientes sola Quienes regresar contigo No le eches la culpa a nadie Ni tampoco es el destino Tú eres una bala perdida Sin fusil Ni cañón Perdiste, perdiste ¡Ja, ja, 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 ja! Mira Y ahora qué Te quedaste Y ahora qué Sola, sola, sola Y ahora qué Solera Y ahora Oste loca Tú eres una loca Y ahora qué Por eso te quedaste sola Conmigo No, no No, 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 mira como dice, la, 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 y ahora el que la pone soy yo, repite, y ahora el que la pone soy yo.